Dime algún dicho. Hola. Tere, ¿cómo está mi primo? Pues bien preocupado. ¿Tú qué crees? A ver, no me estoy refiriendo a Arturo. Estoy hablando de Paquito. Ah, pues sigue igual. No saben si se va a morir en cualquier momento. A ver, ¿por qué crees que yo estaba hablando de Arturo? Ay, pues no sé, me confundí. Bueno, no sé si sabes y yo también sé. Los vi a los dos en el gimnasio besándose. ¿Qué tienes en la cabeza, Teresa? ¿Estás loca? Él es tu primo. Bueno, a ti te vale, ¿no? No, no me vale y le voy a decir a mi mamá. Claro que no le vas a decir a nadie porque todos se van a poner súper intensos y a Arturo su papá le va a pegar. Pues sí, pero a mí me están culpando por lo que le pasó a Paco y tú sabes que yo no tuve la culpa. Claro que tuviste la culpa por estarnos espiando. Dejaste de vigilar a Paco, que era tu responsabilidad. No, Teresa, no me hagas esto, por favor. Ya te dije que no le vamos a decir a nadie. Ya cállate. No, pues yo sí le voy a decir a mi mamá para que ella entienda y me deje de estar reclamando por algo que yo no hice. No le vas a decir nada. No me voy a quedar de brazos cruzados mientras tú nos arruinas la vida a mí y a Arturo. Te lo he abierto, ¿eh, Clara? Suelta. ¿En serio? ¿Tú crees que Clara va a rajar? Igualín, no sé. Ese idiota. Nos va a llevar la fregada por su culpa. No te enojes, amor. No voy a dejar que nada nos separe. Tenemos que callar a tu hermana, pero ¿cómo? Hay algo que podemos usar. Es un secreto sobre Clara. Se lo oía mamá hace tiempo sin que se diera cuenta. Dímelo. Pero solo lo vamos a usar si no hay otro remedio, ¿ok? Teresa, dímelo. ¿Qué haces aquí, prima? Vine a hablar con mi mamá y con mi tía. Sabes que mi mamá no te quiere ver, ni mi papá. Así que si sabes lo que te conviene, ni siquiera te pongas al brinco. Yo sé por qué no quieres que hable con ellos. ¿Tú no viste nada? Vi lo suficiente. Y si no fuera por ti y mi hermana que estaban haciendo sus cosas, nada le hubiese pasado a Paco. No, 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 Clarita. No nos vas a culpar a nosotros de esto. Vete. Aquí estamos en familia. También es mi familia, ¿eh? Te lo recuerdo. Eso es lo que te hemos hecho creer. Pero no es verdad. ¿De qué estás hablando, Arturo? Tú no eres parte de esta familia. Jamás lo fuiste. No es cierto. No es cierto. No mientas. Eres recogida. ¿De veras nunca te diste cuenta? Exacto. Mi tía no es tu mamá. Eres hija de una de las sirvientas del otro caso donde vivía. Y la sirvienta se quiso quedar contigo. No es cierto. Mírate al espejo. Ni siquiera te pareces a mi tía. ¿Te pareces a Tere? ¿En serio crees que eres su hermana? ¿Por qué no te vas y dejas de hacerle daño a esta familia que ni siquiera es tuya? ¡Lárgate! ¡Que te largues, Clara! ¿Cómo pudiste, mamá? ¿Cómo pudiste, mamá? ¿Qué pasa, hija? Arturo me acaba de decir que soy adoptada. ¿Es verdad? Hija, yo... ¡No, no, no! Es que no me digas, hija, que yo no soy tu hija. Mi amor, cármate, por favor, si lo eres. Soy la hija de la sirvienta que trabajaba en la otra casa, mamá. Por favor, dime que lo que me dijo Arturo es mentira. Por favor, dime que es mentira. Dime que es mentira. No es mentira, hija. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué? ¿Guardarme el secreto? Porque nunca lo consideré necesario, Clara. Siempre fuiste mi hija. No, no, pero es que tú no tenías derecho a guardarme el secreto. Tú no tenías derecho a ocultarme la información. Yo tenía que saber que no era parte de esta familia. No, 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 es que sí lo eres. Desde que te cargué por primera vez, supe que te iba a amar con todo el alma. Mamá, por favor, no seas cursi, no seas ridícula. ¿Sabes qué? No sé qué me duele más en este momento. Enterarme que ni siquiera soy tu hija. O que haya sido Arturo quien me lo dijo. ¿Cómo te atreves a hablar de amor? Eres una hipócrita. Eres un poquito de miedo. ¿Piedad de que te apartaras de mí? Exacto, exacto. Por eso tenías que habermelo dicho. Para que yo me diera cuenta que estaba de más en tu casa. No, 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 hija, no estás de más. Tal vez no creciste en mi vientre, pero creciste en mi corazón y en el de tu hermana Teresa. Eso, eso jamás lo dudes, por favor. Todos estamos muy alterados. Y tal vez no sea el momento de platicar sobre esto. Solo quiero decirte que nunca dudes de que te queremos. Eres mi hija y siempre lo has sido. Buena, mi hija. ¡Clara! Mi vida es una porquería. Todo es una porquería. Mi mamá me acaba de confirmar lo que me dijo Arturo. que soy adoptada. Tú lo sabías, ¿verdad, Teresa? Sí, sí lo sabía, pero cálmate. ¿Cómo, cómo quieres que me calme? Soy hija de una sirvienta. ¿Cómo quieres que asimile eso, Teresa? Ni siquiera soy parte de esta familia. Pues no, no lo eres. Y sabes que he estado pensando las cosas. Y yo creo que si algo le llega a pasar a Paco, a ti te puede ir muy mal. ¿Cómo? Pues sí, piénsalo. Te pueden acusar de asesinato, puedes terminar en la cárcel. Y nadie va a meter las manos por ti. Mira, mi tía Adriana ahorita está como loquita y mi tío José también. Y yo no dudaría que ellos te acusaran de haber aventado a Paco a la alberca, aunque haya sido un accidente. No, 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 pero es que... Pero tú sabes que yo no lo aventé. Él debió haberse caído, que era un accidente. Pero no hay nadie que lo compruebe. El chiste es que Paco está al borde de la muerte. Ni siquiera eres de su sangre, ¿entiendes? ¿Tú crees que se van a tentar el corazón por ti y claro que no, Clara? Ellos no van a descansar hasta verte refundida en la cárcel. Hay algo que se llama asesinato imprudencial, ¿no? ¿Entonces qué hago, Tere? Ayúdame, ¿qué hago? Mira, yo te recomiendo que te vayas. Que te vayas muy lejos en donde nadie te encuentre. Eso es lo que yo haría, ¿eh? Sí. Sí, sí, tiene el rasgo, tío. Yo no puedo hacerme cargo de la niña, señora. Por lo que más quiera, quédese con ella. Yo sé que usted no va a dejar que nada le pase. ¿Qué pasó? No fui de la casa, Sofía. No puedo estar ahí. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Es Carolina. ¿Sabe que estás aquí? No. Pues escríbele, dile que estás bien, para que no se preocupe. Ok. Clara no me contesta. Mira, mamá, ya no te preocupes. Ahorita tenemos que concentrarnos en apoyar a mis tíos con lo de Paco. Clara va a regresar. ¿Cómo no me voy a preocupar por ella? Es un mensaje de Clara. ¿Ves? Dice, estoy en casa de Sofía. No vengas por mí, necesito estar sola. Te lo dije, ma. Clara, ¿está bien? No, no está bien. Si se lo hubiera dicho antes, le habría evitado todo este dolor. Ya, ya no te preocupes. Es mi culpa, Tere. No debí ocultarle la verdad tantos años. No voy a estar bien, mamá. Amigos y amigas del café más famoso de México, queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho. ¡Gracias!